Dolmir eran, o Dolmir Es irrealmente gigante pero no temible En la llanura sigue las tumbas Los muertos te guiarán en camino secreto Okidoki Pues sigamos a por esa tumba Ahí van las palomas Ven aquí, ven aquí, ven aquí Hola agro, bienvenido Ahora que nos vale para llevarnos un sitio a otro Para allí en este caso Para allí, vale Siento que es súper incómodo ¡Pero quieres moverte! ¡Madre mía! Se mueve tío No se puta mueve O sea, creo que este caballo es comparable a A Treus en God of War El niño de los cojones en A Plague Tale Tal cual, ¿no? O sea, es un caballo asquerosísimo, tío Ah, mira, puedo ir pegándole mientras, vale Perfecto, para allí, perfecto Para allí, me recuerda mucho a los anillos, eh Cuando va ahí en plan, yo que sé, cuando van en... No sé cuando van a retomar, eh... ¿Cómo era? El epismo de Helm Cuando van a retomar el epismo de Helm Que van a siempre desde la colina Al Alba Viral este Estaré yo ahí con la túnica blanca, vale Así que... Hazme hueco para la cena Se me ha activado Tú te crees, mira, se me ha activado en el Google Un poco en la matriz, digo Y dice, la matriz divina Un poco de fe era todo lo que hacía falta ¿Qué dice esto? Se me ha activado el Google, ¿sabes? Es que es muy... ¿Esto qué es? ¡Ay, qué guapo el lagarto! ¡Mira, mira! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! El chacho no quiere parar Qué guapo esos lagartinos, ¿no? Tenía las manos... ¡Mira! ¡Qué guay! Ahora pazo de uñas, ¿no? Se van a tener uñas los lagartos, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Ah, sí! Puede pegar con esto, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Encominado! ¡Ven aquí! ¡Que no huya, hombre! ¡Ay, va! ¡Se va para arriba! ¡Ven, ven para allá! ¡Ven aquí, lagarto! ¡Toma! ¡Madre mía! Pues ahora que sí Y se va Y se queda la cola Pues muy bien, la verdad Súper, súper worthy Habría gastado flechas que son infinitas Para nada, la verdad Muy bien Muy... así ese ser humano, la verdad Matamos porque sí ¡Venga, hombre! ¡Tira para adelante! ¡Que te mato a ti también, caballo! Voy a coger este ¡Vamos, caballo! ¡Pisas, lagartija! Hasta era un poco F hecha la lagartija, ¿eh? Con ese pedazo de uña En plan, son más dinosaurios que otra cosa ¡Vamos! Creo que me tiraba el caballo, ¿verdad? ¿O no era en este juego? Creo que no Creo que era en el... En el Red Dead Redemption Donde te tiraba el caballo Cuando se cansaba o le pegaba mucho Toma ahí la trompeta Digo, la flauta ¡Ay, la comarca! ¡Ah, me acuerdo de este! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Puedo tirarme por aquí? Vale, como poder puedo Menos mal que caballo sigue para adelante Si no, me he tirado para adelante Como poder puedo ahora sobrevivir No sé si lo haré ¡Vamos! ¡Hostias! Me pone muy nervioso esto, ¿eh? Voy a estar lento Fíjate, con todo lo bonito que es esto, tío Que tengamos que venir aquí a matar a un coloso, tío Si te hubiera Pagma Amiguito ¿Ves? Es la comarca A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, ya he puesto Ya que esto iba este Son túneles, están conectados por abajo Como si fuera un bunker, a ver Qué guay, ¿no? Qué chulo Qué guay Vale, hay un montón de nada Está muy bien Ah, esto es para ir moviéndonos Más rápidamente, supongo Vale, eso significa que este va a ser Más lento o alto ¡Hostias! ¡Madre mía, tú! ¡Hasta luego! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Es como un lagarto! ¡Es como un lagarto! ¡Ah! ¡Claro! Pero se ve tantos lagartos por aquí Si me gusta agroves acompañándome Prefiero ir andando Aunque tarde más que ni el caballo Qué puto coñazo Vale, estamos en el sitio de los lagartos Con una uña gigante ¡Claro! ¡Hala! Es como una langosta rara Extraña A ver Vale Este recuerdo como era Y este tal vez mucho en averiguarlo ¿Vale? Eh, tenemos que subirnos en su En su culete Que eso no tiene la parte más baja para subirse Qué raro, eh Es como si fuera una especie de cangrejo Con Con No sé ¿Veis? El culete no tiene eso más eso A ver qué es lo que hace exactamente esto ¿Vale? 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 A ver, a ver, a ver? Ya creo que sé lo que hace Corre, corre, corre Corre, corre Si nos ha puesto esto por aquí Es para que nos siga en el sitio donde nos ha visto Y luego dar la vuelta Y ponernos en su culete Está pasando esto por encima nuestra Creo, eh Si no, no tiene ningún sentido estos campos aquí Pero supongo que sí Vale, 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 vale Vale, sí, sí No, ni de coño No llegamos Venga, hasta luego caballo Es por ahí arriba, ¿verdad? A ver ¿Cómo se daba? Hostia, qué susto Vamos a atacar, tú Sí, es por la cola ¿Te puedo sacar el arco? ¡Mira, mira! ¡Ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Mira cómo busca, tú! ¡Mira qué sala cómo busca! ¡Madre mía! ¡2000 de Q! ¡2000 de Q, primo! ¡2000 de Q! Sale bien como me buscaba, ¿eh? ¡Geronimo! ¡Ahí va! ¡Ven aquí bestia del demonio! ¡No voy a dar ninguna pena matarte! Toma ahí, a tope ¡Vamos a tope ahí! Buah, no le quito nada de vida, ¿eh? Toma No le quito nada de vida y cargándolo al máximo, ¿eh? Bueno, también estoy pegando muy bien ahora Prima de izquierda y derecha O sea, el de arriba Ahí estamos, a ver Igual, le he quitado igual la vida Eh, justo cuando haga el... Se quita muy poca vida, ¿eh? ¡Uy! Agárrate, amigo, agárrate Ponemos poca de stamina Toma ahí ¡Ah, no le quita vida! ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Madre mía, vaya guantaza pegado, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! He dicho hasta que descubrí cómo subirme ahí arriba Tardé la vida entera De hecho, imaginaros que me tuve que subir hasta encima del caballo No le hago daño No le hago daño No, no le hago daño ¡Qué raro! Estoy perfectamente, sí No, no le hago daño ¿Por qué? A ver, ahora, no sé Igual se ha vuelto inmune o algo Pero me parece muy raro Vamos, caramelo, aguanta ¡Mira! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Dónde está? Aquí Igual se ha citricadizado ya Ah, no le sale vida A ver No, no le sale vida Ah, cicatrizado Esta ya no vale Me pongo aquí Un segundillo No ¿Cómo puedo verlo de la espada, tío? Ahí, vale, a ver Te pregunto, vale A ti, quieto Es que no me dejas Te vas a atar, quieto, bicho Creo que está por abajo A ver Creo que tiene en el pecho, eh No, el pecho es súper duro ahí No va a tenerlo ni coña No Ah, igual lo tiene más malante Ah, claro Ven aquí, cabolo Toma Ahora sí que te quita la vida, eh Ahora sí vas a aprender que necesito Va bien, eh Ahora sí me quita más vida, vale Toma, explícaselo bien fuerte Ostia, le quita mucha vida, eh Vale, vamos a llegar a mitad de vida Aunque solo no lo veáis Vale, un pelín más y llegamos a mitad de vida Ahora sí, estamos en mitad de vida Vale Y hemos descubierto que si se pone En plan, si se quita esta luz, eh Tenemos que ir hacia otra zona porque se ha Ha cicatrizado, vaya Estas son como los puntos débiles Vale Le quedan unos cuatro golpes más Si todo va como es debido Hostia, no me quita nada de estamina, eh También te digo Vale, otros tres Más como es y creo que muere Vamos, perrón Vale, sí, dos más Uno más Y hasta luego, baby Al puto suelo Mira, de hecho voy a aprovechar ahora Un pelín, un pelíncito más abajo, vale Solamente un pelín Ahí lo tenemos Ahora ya está perfecto Para que vosotros también lo podéis ver en el momento, ¿vale? En vivo y en directo DJ, Melo, Melo, Melo Me hemos persiguido Me ha pillado Me ha pillado La verdad que sí, este ha sido fácil Me ha costado más Y no me ha costado nada porque encima ha sido por eso Me ha costado más el saber cómo ir a matarlo que otra cosa Y recuerdo que la primera vez me subí ahí arriba Subiéndome con el caballo, eh O sea, pegué un salto encima del caballo y me subí encima Pero no era capaz, la verdad Pero sí, me estaba pareciendo muy fácil De hecho, lo vamos a pasar como esto es así de fácil todo rato Sí, mira, ¿veis? Ahora nos ha aparecido otro más Son cuatro Qué extraño, tío O sea, cada coloso que matamos es una sombra que se nos genera a nuestro lado ¿Sabéis? Qué raro Mira el caballino Mira que chalao La hecha de menos, eh, agro Ahí va, ahí viene, ahí viene la historia Después de este veo cuántos colosos son en total, ¿vale? Al cruzar los cielos... ¡Ah, es un pájaro! No es fácil alcanzarlo ¿What? Vamos a ver cuántos son, ¿vale, gente? Sí, sí, sí Es un pájaro, nos va a tocar un ave mitológica colosal A ver Ah, no, son un montón, son un montón Mira Vale, ahora vamos a empezar con este ¿Ves? Más serpientes Son dos, tres, cuatro Cinco Seis Doce Son dieciséis colosos en total, tú Ah, entonces sí, coño Me parece demasiado, ¿sabes? Me parece demasiado sencillo todo Debe decir que cada uno tiene más dificultad y tal, pero vamos que... Vamos, caballo, muévase Va a ser para la izquierda, ¿verdad? Sí Un segundito Voy a bajar para el calcadito Para la izquierda, vale ¡Vamos, agro, vamos! Para allí Justo para allí Pues para allá que vamos, claro que sí Vamos, agro, chúfale Qué bien Acabamos de hacer el cuarto coloso Creo que sí, ha sido el cuarto ¿Verdad? Hemos hecho... ¡Ah, mira! El pájaro Pésalo ¿Cuántos colos llevamos? ¿Este es el cuarto o es el tercero? No, es por la derecha, por la derecha, por la derecha Creo que sí Y sí, a ver, yo en su momento cuando lo jugué y tal Yo recuerdo que lo dejé de jugar por mucho tiempo porque me pareció bastante repentivo, ¿vale? Por el hecho de que no me decían tampoco demasiado historia y tampoco... Tampoco eso No me... Ay, qué guapo, qué bonito No me tienen demasiada dificultad Es que realmente la dificultad que tiene matarlos es encontrar el método, ¿vale? Para... Para matarlos, vaya La única dificultad No es porque te vayan a matar, que no es nada de eso, vaya Qué guay Este por el visto va a volar Este no recuerdo No lo recuerdo, eh Vale, supongo que es por aquí Nosotros seguimos todo esto, ¿vale? Como he dicho, es bastante lineal, aunque sea mundo abierto Espérate Espérate, cojones Que no sé si es por abajo Ah, no, pero yo... No, para abajo no puede ser No, no, pues por aquí entonces ¡Vamos, agro, vamos! Perro estúpido Digo, caballo estúpido Vale, ese aquí Buah, es que tiene toda la pinta que hay aquí Porque va a venir el pájaro, me va a coger y me va a poner fino ¡Hasta luego! A ver... Ah, ese es el R2 Hostia, pues... Si no me han quitado vida ninguna De hecho, no me han pegado en un momento Ven aquí, agro Muévase A ver... Vale, es por allí Sí ¡Vamos, agro, vamos! ¡Ay! Le he dicho, vamos a enfrentarnos a este Este ni recuerdo cómo era Lo único que sé de él es que era un pájaro y que... Igual que los otros, que supongo que tenía pelo y tenía armadura, como todos Vamos... Ah, pues esto no me suena ¿Qué? Caballo este no para ¿Qué es esto, tío? A ver... Vale, es aquí Por lo que veo, tengo que dejar el caballo, ¿no? Pues... Me piro, caballo inmundo ¡Hasta luego! Vale, tenemos que bucear, ¿no? Tiene la pinta... Ah, no hace falta bucear Tiene la pinta de que es para aquí abajo, vaya Por aquí ¿Puedo bucear? No hace falta Ah, no hace falta, no hace falta Vale ¿Puedo saltar desde aquí? Sí, joder, porque... Fuerza, ¿no? ¿Cómo salta el tío? Dos en dos He gastado mucha más vitamina, pero... He llegado mucho antes ¡Hueva! Ok Muchas lanzas hay Me recuerda mucho a... Jurassic... Par... La tercera de Spinosaurio Cuando van al... Al esto de los pájaros, al aviario Oh Oh Oh, mamá Ostias Qué guapo Ala, qué guapo, ¿eh? Cómo mola, tío Mira qué chulo, tío Qué guapo Me recuerda a un Nazgul Nazgul Eh... What? Vale Por lo que estoy entendiendo Tengo que ir de... Torre en torre Oh 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 Ah, la guita Sí, tengo que ir de torre en torre Hasta llegar allí, no lo sé, ¿eh? Es una muy buena pregunta Me encanta como el tío tiene estamina fuera del agua En plan, eh... Corriendo, agarrándose y tal Pero luego nadando no tiene ninguna estamina, ¿sabes? No voy más rápido, ¿verdad, no? Eh... Creo que solo tiene estamina cuando estoy... Sí, mira, fuera del agua Sí Ay, y debajo del agua también Pues... Este, si digo verdad, no recuerdo haberlo hecho, ¿eh? O sea, lo haría, obviamente, porque esto va por orden, pero no recuerdo Qué guapo, tú A ver si puedo ir por aquí Se ha movido el cachorres, ¿eh? Sí, creo que sí Ah, no, se cae allí Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo cojones llega hasta allí, tío? Ah, ¿le puedo disparar? A ver... No me ha llegado ni coña, ¿no? ¡Hostia, a ver si no tiene caída ninguna! Míralo, no tiene caída ¡Que viene! ¡Que guapo, tío! ¡Que guapo! ¡Que chulo! ¡Que viene, que viene, que viene! Buah, qué bueno, tío Qué chulo Hostia, ¿y qué cojones hago ahora, tú? Ah, se tiene que posar o se posa o me muero, vaya Vale, vamos a ir avanzando Ah, creo que es en la cola atrás, ¿verdad? Sí Ah, no Uy, el macho Es guapo, tío Vale, tengo que encontrar otros sitios para poder saltar Ahí está, tío Vale, qué pena Eh... Ah, bueno, estoy aquí, vale Vale, vale, vale Supongo que el primer sí, eh... ¿Qué viene? Ahí está, tío Ah, vale, digo Hostia, digo, qué guapo Como se mueve... Como se nota el oleaje, ¿sabes? Ay, qué chulo, tío Vale, pero tenemos que si vienes en la... Igual que ahora Pasa que hemos tenido mucha suerte, realmente Digo, la segunda, tú Sí, el tío tiene una fuerza descomunal Yo no sé la historia del juego, ¿vale? Porque realmente no me acuerdo hace mil años Pero yo creo que el tío Tiene que ser algún tipo de héroe y tal Porque si no... ¿Tú te crees, tío? O sea, ¿por qué tiene esa espada, vale? O sea, al principio Esos titanes, esos colosos No se pueden matar de forma... O no pueden matar a los mortales, pero... Espérate, viene aquí, tú Hasta que real, vale No puede matar a los mortales Pero si tiene una espada Que es una mata a colosos ¿Por qué? ¿Sabes? Ah, claro, si no tiene... No tiene esto ¿Veo o no? Ahora sí Nada, poco Vente aquí, coloso Ahora sí Ven aquí, mijo Ven aquí, perro Vale, va a coger carrilla Ahí viene, ahí viene Ahí viene ese gran coloso Mira como en plan buitre ¿Se va a apoyar? No, viene por mí Vale ¡Hueva! Madre mía, tú Cómo me come, tú Qué guapo, ¿eh? Vale, tengo que moverme Lo más rápido que pueda Porque si no la camina se me acaba Lo que pasa es que mira Las hostias que voy pegando ¿Sabes? ¡Hueva! Vale Tengo que aprovechar Cuando más o menos Este quieto el tío Vale, ahora, ahora Vale Te voy a dar cola, supongo ¿Verdad? Se me ha acabado la stamina, tío Y no encuentro el sitio Eh, sí, es la cola Es la cola, es la cola Vale, ponte recto Vale Aguanto esta mina ¿Está aquí esto? Ah, sí que está, sí que está No veas, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Me lo queda mucha vida, ¿eh? Vale, vale Vale, joder Encima la pillo en curva ahora Va a pegar lo máximo posible, tú Madre mía, no veo ya, tú No veo nada Ay, desapareció Vale, vale, desapareció Vale, quitamos Aguantamos la resistencia ¡Qué guapo, eh! Y además que el tío Va súper plano, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola este! Ahora sí Nos agarramos un poquito Está tomando curva Vale Vale, ¿dónde está ahora, tú? A ver No lo veo, ¿eh? No veo dónde está, ¿eh? ¡Eh! Acabo de verlo Está en el ala Vale Uy, esa es más peligrosa, ¿eh? Porque se mueve un montón ¡Uf! ¡Hostia! Le gusta mucho vida, ¿eh? ¡Uf! Casi, casi mentira ¡Ay, va! ¡Corre, corre, corre! Toma ahí Vale, ahora sí quitará Y se irá para otro lado, supongo ¡Ay, va! ¡Te cae la vuelta, tú! ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¿Me tira? Me va a tirar Me va a tirar, cabrón ¡Cállate que te mueve! ¡Cállate que te mueve! ¡Cállate que te mueve! Me va a tirar ¡Naaa! ¡Planchazo! ¡Qué pena! Era la resistencia Me iba a caer de esta manera, ¿vale? ¡Uf! Debo decir que este me está gustando, tío El otro era muy fácil Si me meter a subir por un sitio Ahora por otro No sé si me lo he dado Ni de coña ¡Ven aquí, perro! ¡Perro del demonio! Vale Ahí viene, viene, viene Yo creo que nos falta Ni que dispare Que el tío viene así porque sí, ¿eh? Bueno, puede ser que le pegas normal, ¿sabes? Ya viene, ¿vale? Pero bueno, estoy haciendo aquí el guay Nada, voy a hacer la vuelta Se mata Ah, vale, vale Ah, viene, viene Madre mía ¿Cómo va planeando, eh? No Uf, qué guapo, tío Que me gustó Lo que me encanta Vale, sigue siendo el derecho Ah, no El derecho ya no, ¿eh? ¿Ves en otro ala? No lo sé Sube, mijo Sube A ver A ver si me lo ponen plano Aguantar Más aguantamiento de resistencia, ¿vale? Vale Es el derecho, es el derecho Hostia, tú No veas cómo sube hacia arriba El pajarraco este Me gustaría que me dijeran Cómo se llama Pero claro, tampoco ¿Eh? Sube Uf, madre mía, casi Mira cómo voy todo lento Tú por el viento Ahí vamos Ahí vamos ¡Titan! ¡Llegó tu hora! Uy, le quité un poquito Ah, desaparecido Mira cómo te doy la vuelta, tú Vale, ahora Corre, corre No veo, no veo, no veo Vale, ahora ¡Uuuh! Vamos, titán ¿Es en ese? No, no es en ese Es en la cola otra vez No veo la... La esto, tú Voy para allá A ver si es aquí Ah, sí, sí que es aquí Vale, ojo de macho No aparece Madre mía Este ya muere Hombre, que se muere Hostia, pero se le quita un montón Y no estoy ni cerca, ¿sabes? No estoy, tío Vale, este muere Ya corre, corre Último, último toque Corre Me voy a meter Corre La resistencia Vale, menos mal Mira la resistencia como estaba, ¿eh? Vale, pero no ha sido guapa, ¿no? Lo que veo Qué malos somos, tío ¿Por qué ha matado? Con lo majestuoso que es, la verdad Mira la monta Avión ¿Cómo se va a llamar avión? Todo eso Vaya mierda, ¿no? No me van a envolver de aquí para casa No vaya castaña No creo Vale, pues vamos entonces para allá nosotros Ah, amigo, ya sé yo Es que ha tardado un rato, la verdad Pues vaya castaña, tú Vaya castaña el hombre entonces Avión Si es una isla, ¿sabes? Un búho No sé Un búho extraño Vale, aquí hemos encontrado Mayor dificultad Pero simplemente, ya veis Para que nos envistiera Y nos subiéramos encima También es cierto que Creo que este juego está más pensado Para jugarlo cuando eres pequeño ¿Sabes? Cuando ya eres más adulto ¿Por qué? Por el tema de que Al menos la jugabilidad Que luego la historia sea más profunda Mira, ahora hay cinco, ¿verdad? Tres, cuatro y cinco Sí, hay cinco titanes Cinco colosos Esas cinco sombras Son de los cinco que hemos matado Me refiero O sea, es muy fácil todo O sea, no tiene mayor dificultad Porque lo hemos puesto normal ¿Qué influye en tema de dificultad? El tema de que Le quitemos más o menos vida Tal cual Porque por todo lo demás No creo que sea diferente ¿No sabes que yo suelo jugar Las cosas en normal o en fácil Para estar más atento a la historia Que en sí las jugabilidades y tal Pero es que aquí No hay jugabilidades en ese sentido No hay jugabilidades en ese sentido